mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo sexy y suculento video carajo y amigos el dia de hoy es un video un poquito diferente ya los extrañaba extrañaba grabar para este canal amigos y quise hacer un tipo de video que antes hacia mucho y que me gustaba un monton y es que si como estan leyendo en el titulo de aqui abajito hoy vamos a comer todo el dia comida japonesa a domicilio y para este video Andy esta conmigo Andy háblales ok no esta conmigo pero esta en el baño amigos esta en el baño dice que se esta desahogando que carajo pero a ver amigos tenemos un problema porque son las 10.24 de la mañana y chicos no me he bañado nada es cierto bueno si si es verdad pero no ese no es el problema el problema es que no hay nada abierto a esta hora para pedir a domicilio y que venda comida japonesa osea no hay ningun negocio abierto amigos que vamos a hacer sera que no desayunemos sera que aqui nos vamos a morir de hambre andy abre que tengo hambre espera eso se escucho muy mal hay una mano tenemos que pedir comida hay que buscar el restaurante miren amigos aqui esta su mano y aqui esta mi mano romance en el baño andy abre que tengo hambre like por mis chenclitas amigos andy porque tienes el monitor chueco osea que y esta apagado el monitor y se supone que estas jugando oye oye andy ok andy vamos a ponernos serios porque tenemos un problema no hay donde pedir comida ese si es un problema ese si es un problema tengo una marucha no amigos no a ver este vamos a ver que encontramos en internet ok amigos nuestra misión de hoy es encontrar comida aqui estamos en la aplicación y vamos a buscar aqui en comida japonesa aqui miren aqui dice asiática y miren amigos como les dije cerrado 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 tengo hambre jajajaja ni idea mira te venden una pechuga ay una pechuguita jajajaja ok jajajaja en serio comida 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 oh miradme un meme de adachi es en serio busca comida osea yo aqui ahorita buscando comida y estas viendo memes que haces en facebook ya 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 voy a buscar comida a ver es en serio osea no estas buscando comida estas buscando memes comida japonesa ahi esta puse comida japonesa ok estabamos primero intentando buscar el desayuno luego me voy a meter a bañar no luego vidita luego me voy a meter a bañar y luego vamos a comer no como es amigos no tenemos comida jajajaja andy a donde vas andy andy ahhh tengo hambre no andy no esto es un desayuno jajaja y aparte no eso no cuenta la marrucha no bueno un baile 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 andy baile no estoy invocando a los dioses de la comida ah andy estoy invocando a los dioses de la comida ok amigos en lo que esperamos yo creo que andy se vas a poner a editar o que vas a hacer explícales que vas a hacer mientras lo que abren voy a hacer unas cosas en photoshop va a hacer unas cosas en photoshop yay y yo pues voy a editar el video de pato fail así que nos van a acompañar mientras en nuestro trayecto de la editación como no tengo compu como andy no tiene compu pues va a editarlo en la mac yay bueno entonces hay que esperar para comer amigos que creen que creen que creen ha llegado un gato ha llegado la comida bueno el desayuno es que no puedo creerlo no puedo creerlo desayuno comida son las 2 de 54 de la tarde o sea ya casi es la 1 de la tarde yo ya me bañe termine de editar y apenas vamos a comer amigos bueno apenas vamos a desayunar es el colmo y bueno amigos llegaron estas 3 cajitas a ver vamos a ver que es esto ay que delicioso oh my god son brochetas y akitori amigos esto vamos a ver que es sushi y esto es sepan yaki estas listas para comerlo tengo muchisima hambre y bueno amigos llego el momento de ay se me cayó el tenedor llego el momento del desayuno no nos mandaron palillos asi que tendremos que comerlo con tenedor porque así que chiste no es comida japonesa sino trae palillos no pero es que bueno no nos trajeron entonces usaremos el tenedor vamos a probar primero el de andy ay lo siento andy pero me lo voy a acabar a ver que lo disfrutas pata si te lo estas comiendo o lo estas guardando en los cachetes estos son yakitori primero comete lo que tienes en la boca y ahorita sigues con lo demas pata tengo hambre ok estos son yakitori vamos a probarlos es que tengo mucha hambre sabe tan delicioso y que mejor pata es en serio que ya te lo comiste ya todo se va en segundos y que mejor que acompañar todo esto con un sushi me lo meto toda la boca no no puedo aprovecho amigos amigos me llené y todavía no me termino aquí falta todavía arrocito lechuita y no me pude acabar el sushi yo creo que el sushi lo vamos a guardar y lo voy a acompañar al rato cuando me toque comer aunque ahorita ya es como la comida desayuno comida no se son las 2 de la tarde amigos esto es comida carajo esto es comida yo creo que lo vamos a comer hasta las si ahorita no me va a dar hambre hasta el rato Andy que porque estas tapando tu comida dejaste comida no a ver Andy es que no entiendo algo o sea estas comiéndote mi comida pero no te estas comiendo lo que a ti te sobró o sea no entiendo déjame en paz porque no comes lo tuyo y ya te vas a llenar mejor y ya me callo ya no hay comida aquí acabo de subir un nuevo video del canal de pato fail son exactamente las 3 de la tarde y que creen no tengo hambre esto ya debería estar comiendo ahorita ¿no? Andy ¿cómo vas? platícanos ¿cómo va tu día? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? a ver vamos a ver ¿qué está haciendo Andy? vamos a esmear está en photoshop está editando video y está editando photoshop o sea las dos cosas se las vi wow Andy wow será que haya mucho sol no verdad se supone que la siguiente comida tenía que ser como a las 4 de la tarde el problema es que pues no tengo hambre y dudo mucho tener hambre hasta como las 6 de la tarde así que amigos yo creo que para la comida vamos a comer lo que nos había sobrado que a mi me había sobrado el sushi y a Andy le había sobrado un poquito del desayuno y será como por ahí de las 8 de la noche que ya pidamos algo para cenar no sé lo que se me ocurre porque de verdad que no tengo nada de hambre y sé que en unas horas tampoco tendré hambre que raro que en un video yo diga que no tengo hambre eso es muy raro ahorita acabo de terminar de subir el video al canal de pato fail así que ahorita voy a grabar algo yo creo para tiktok y de ahí me voy a poner a editar una miniatura porque a las 7 de la noche tenemos un stream con unas personitas muy suculentas que ganaron en un sorteo entonces tengo que preparar todo para que salga suculento podrían dejar de bailar y ayudarme pato apúrales ok amigos vamos a ayudar a Andy vamos a ponerle el tripie a Andy para que grabe su video mira voy a bailar con el tripie vamos a poner la cámara para que Andy haga su video Andy cuando quieras empezamos acción cosas que no sabes de los youtubers parte 1 de aquí te ves normal pero estás en chanquia y en chanquia o sea ya 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 estás haciendo trampa eso que ahí vas a leer el guion hacia abajo ¿no? es como a ver voy a leer el guion ajá listo ahora si me volteo y grabo perfecto pero ya ponte como te vayas a quedar para que te enfoque mira ya no tenemos batería Andy acabando la batería 1 2 acción ay no manche a ver es un video para una empresa estamos de acuerdo y saca la coca cola hay basura atrás no manches Andy uy despertó no manches Andy amigos son las 5 de la tarde y no tengo nada de hambre pero voy a comer un poquito solo porque porque pues tenemos que comer un poquito pero amigos en estos momentos vamos a comer un poquito de lo que nos quedó del desayuno bueno desayuno comida yo creo que en un buen rato como por ahí de las 9 de la noche vamos a ver si encontramos algún lugar abierto para pedir comida obviamente ya nuestra cena japonesa son las 5 de la tarde chicos así que vamos a comer un poquito de lo que nos había quedado Andy oye yo dejé mi comida aquí Andy mi comida me la comí no como te la pudiste comer no no ok ok último video estamos en directo esto va para el canal del pato estamos aquí en directo miren amigos estamos comentando aquí porque ahorita teníamos un directo muy suculento y ya lo estamos terminando bien amigos amigos llegó el momento de la cena son exactamente las 9 de la noche acabamos de terminar hace poquito el stream la verdad estuvo muy divertido pero tenemos bastante hambre así que vamos a ver que podemos pedir hasta ahora tengo miedo porque creo que ya ningún restaurante japonés está abierto tengo mucho miedo es bien tarde son las inserta reloj ahí así que amigos mi primera opción por ley porque amo este restaurante es ramen house que es aquí en Jalapa ya lo conocen lo he sacado en mis videos porque a mí me encanta y vamos a pedir ¿qué? 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 ¡ya cerró! ¿neta? sí, mirá no se ve ahí dice chicos ramen no ya me había hecho la idea de mi ramen mi pan al vapor mi frapp realmente estamos en un serio problema porque está cerrado mi lugar favorito de comida asiática nos vamos a cenar nos vamos a pedir de otro lugar entonces no sé espero que está abierto chicos ya estamos pidiendo nuestra última comida del día o sea nuestra cena ya la están preparando miren así le están echando refresco verde dice que llega a las 9.50 o sea todavía hay que esperar una hora chicos así que tengo mucha hambre amigos no hubo comida así como será tenemos pollito y akimashi y un ramen que nos pedimos es un ramen de pollo así que vamos a probarlo en esta ocasión nos dieron unos palillos pero solo unos bueno hoy fue hoy fue el día de que no nos den palillos amigos pero bueno me los quedaré yo porque a Andy no le gustan los palillos porque me ves así a ver vamos a probar primero el ramen vamos a ver que tal está así que vamos a probar trae hongos mmm trae fideos obvio de ramen está delicioso está delicioso amigos ahora vamos a comer del pollito amigos este es de Andy pero vamos a probarlo miren es rojo pillaki machine todo está delicioso amigos yo tengo un reclamo mi sushi estaba bien pero Andy lo metió al congelador y se congeló como porque lo metiste al congelador Andy para que se vea super fresco jajajaja te pasa pero bueno amigos yo creo que hasta aquí dejamos este video realmente esperamos que les haya gustado que se les haya antojado todo lo que comimos porque la verdad estuvo muy muy delicioso carajo no olviden dejar su suculenta manita arriba y si quieren que siga haciendo este tipo de videos déjenmelo aquí en los comentarios que otro reto quisieran que yo hiciera Andy te gustó te llenaste gracias a ti subí 5 kilos más fue el mejor reto de la vida ya jajajaja chau chau